Hola buenas, hoy os vengo a contar como enchufar y configurar a Playstation 4 para Street Fighter 5 mandos de la generación anterior o incluso el Venom, aunque es compatible con Play 4 enchufarlo en modo Play 3 para tener todas esas funciones que de serie no trae como es el panel táctil del mando de Play 4 o la posibilidad de grabar con el micrófono nuestros Shared Plays Entonces bueno, vamos a ello Bueno, pues lo primero que haremos será encender nuestra Playstation 4 con nuestro mando normal y corriente ¿De acuerdo? No vamos a usar ningún arcade stick de primeras Y nada, simplemente nuestro stick de generación anterior, en este caso es un MyFlash compatible con Play 3 Lo enchufaremos en alguno de los puertos USB libres Que tengamos en la Play 4 Una vez dentro del menú de Street Fighter 5, lo que haremos será irnos a Opciones Y en Otros ajustes, le diremos Autenticación, ojita la traducción, de mando de generación anterior para el jugador 1 Automáticamente nos sale un mensaje, se ha conectado un mando de la generación anterior Tatatatata, que no tendrá las funciones Shared y tal Pues nada, de rama, ¿vale? Por desgracia, para autenticar un segundo mando no nos vale simplemente enchufarlo por USB o mando de generación anterior ¿De acuerdo? Necesitaríamos otro DualShock 4 con otra sesión en Playstation para poder autenticar un segundo stick de generación anterior Ahora mismo, con el DualShock 4 y el mando de generación anterior conectado En el menú principal, el mando de generación actual, por lo menos este MyFlash no funciona bien, ¿vale? Pero ya en los menús para elegir personajes, veis que lo estoy moviendo con el DualShock, es el mando número 1 Pero el stick También es el mando número 1 Y ya funciona correctamente El mapeo de los botones dependerá de cada Arcade Stick En este me parece que eran Círculo X Estaba un poco raro el MyFlash de serie, ¿vale? Pero para que veáis que funciona, pues voy a hacer una pruebecita Lo ha dicho Vamos a jugar con Ken, se encuentra aquí Le da el puto Los botones, lo que ocurre es que dependerán de cada stick como estuvieran mapeados en un principio Este MyFlash está muy mal mapeado Bueno y ahora vamos al Venom El Venom, aunque sea compatible con Playstation 4 Lo que os comentaba antes Yo prefiero casi conectarlo A ver que enfoque En modo Play 3, ¿vale? Vamos a enchufarlo Venom Y ahora Lo que haremos será Lo de autenticar el mando de la generación anterior A ver si encuentro el mando Esto Ok, Mackey ¿Vale? El Venom funciona perfectamente Como mando de generación anterior A ver si consigo Los botones están colocados en su sitio La X, el círculo O sea, funciona exactamente igual, ¿vale? ¿Pero qué nos va a permitir esto? Pues nos va a permitir una serie de funciones Como el DualShock va a ser el mando 1 igual que el Venom Nos va a permitir utilizar el panel táctil Nos va a permitir utilizar la salida de micrófonos y cascos En el jugador 1 sin tener dos sesiones distintas en la Playstation Y son cosas que el Venom en Play 4 no trae Porque no tiene ni salida de cascos ni panel táctil Esto es bueno, lo voy a enseñar un poquito por encima Bueno, pues simplemente entramos en el modo entrenamiento El modo entrenamiento, como digo, que es donde más función le vamos a dar Por ejemplo, al panel táctil Bueno, pues una vez aquí en el panel, en el entrenamiento El stick funciona perfectamente Como podéis ver Podemos Praticar nuestros combos ¿Vale? Con la ventaja de utilizar el panel táctil Para reiniciar la posición El panel táctil sale y genera el entrenamiento Funciona muy bien Derecha, izquierda o centro Entonces, bueno, yo me pongo aquí a practicar, por ejemplo Este combo A ver si me sale ¿Vale? Y cuando quiero reiniciar, panel táctil Panel táctil De otra manera, con el Venom sería imposible hacerlo Porque el Venom no tiene panel táctil de ningún modo Y en el panel En los ajustes Del menú Del training Ajustes de atajos Estaba ahí Solamente nos deja la posición Posición inicial de combate Si no No podemos No podemos cambiar Con qué botón queremos volver a la posición inicial de combate O reiniciar el combate Botón L3 Que como sabéis el Venom no tiene Los sticks pulsados En cambio, si tenemos el Dualshock 3 Pues sí podemos hacerlo Además de eso nos permite Como estoy haciendo ya lo mismo El hecho de poder Grabar la voz Sin tener que tener otra sesión O sin tener que tener otro dispositivo aparte Y básicamente es eso Era para que vierais Vamos a aprender a jugar con Paz ¿Dónde están los puertos? Están aquí Era para que vierais Cómo conectar mandos de generación anterior Y para que supierais Cómo sacarle más provecho al Venom Creo que enchufarlo en modo Play 3 Es mucho más aconsejable Que enchufarlo en modo Play 4 A la hora de la autenticación Que dice esto De otro stick compatible con PlayStation 3 U otro dispositivo USB No lo he probado con sticks de Xbox Pero sería cuestión de probarlo Ahora mismo hay suerte Y que podemos usar los Razer O los T2 de Xbox Que están muy bien Y ahora mismo están muy bien de precio Porque todo el mundo los vende Porque no son compatibles con PlayStation 4 A priori Entonces eso Si alguien lo ha probado Por favor ponérmelo en los comentarios Que sería un puntazo Saber si Los sticks de Xbox 360 Funcionan en la Play 4 Porque hay algunos muy buenos Y muy, muy baráticos de precio Ahora mismo